Bien, le contábamos ya en titulares que el gobierno entregó detalles de los gastos de la Convención Constitucional. Según el informe, ya se ha utilizado un 38% de los recursos y estos gastos contemplan servicios de transporte, alimentación y alojamiento. Claro, cuando recién va un mes de la instalación de la Convención, vamos a conocer más detalles de un tema que ha generado harta controversia. Estamos en contacto hasta ahora con Josefina de la Fuente, que nos va a contar los detalles de este reporte y de las reacciones, las primeras que podemos conocer esta mañana. José, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos efectivamente. Yo no estoy contenta de decir precios por el frío que hace aquí en el ex Congreso Nacional. Estamos esperando a que comiencen estas sesiones del día de hoy. Hemos dicho que están sesionando con harta frecuencia las distintas comisiones aquí de los convencionales, reglamento, comunicaciones, derechos humanos, etc. Y en algunos minutos, al menos está citado el ministro Juan José José y también el subsecretario general de la Presidencia, Máximo Pavés. Y eso es importante porque se dio a conocer, como ustedes decían, un informe ayer presupuestario que tenía harto detalle, más detalle de lo que debería, dicen algunos convencionales, porque se establecen lo que se ha gastado en distintas glosas, también lo que se ha gastado en temas de, por ejemplo, televisión, energía, para adaptar el ex Congreso Nacional. También cuánto es el presupuesto que se ha ejecutado o que está planificado para ejecutarse al 30 de julio, cuánto es el presupuesto disponible, etc. En síntesis, hay un saldo de 5.466 millones de pesos todavía disponibles. Y también se hace un resumen de lo que se ha gastado en distintos servicios y consumos, por ejemplo. Y ahí el informe lo que hace es detallar los traslados que han hecho algunos convencionales y también la mesa de la convención. Y también muestra y detalla servicios, por ejemplo, de almuerzo que han pedido o algunos requerimientos que han hecho algunos convencionales, como el Amachi y Francisca Linconao. Les decía que algunos se sorprendieron por el nivel de detalle porque incluso se publicaron o se dieron a conocer a la prensa conversaciones privadas de WhatsApp, donde algunos asesores de la mesa solicitaban ciertos servicios. Escuchemos lo que dijo ayer el subsecretario Pabés respecto a este informe que vino a presentar al ex Congreso Nacional. Bueno, está absolutamente en regla. Nosotros tenemos ítems presupuestarios que no se han abierto todavía, como el tema de las asignaciones, que ahora se van a poder abrir cuando se cumpla la comisión técnica. Hay algunos ítems que se han utilizado conforme a lo que se había dicho, como es la transferencia para que se remodelara la Cámara de Diputados. Todo eso está en el informe. Nosotros creemos que el tema presupuestario está en regla. Y ahora que se van a constituir las instancias pertinentes, estamos bastante seguros de que la planificación presupuestaria va a poder tener un buen curso. Y en ese sentido, creemos que podemos seguir trabajando para ir a la convención. Funciona bien, que ese es nuestro mandato constitucional y lo estamos haciendo con todas las ganas. Vamos a esperar entonces a que lleguen algunos convencionales o que hayan reacciones el día de hoy respecto a la publicación de este informe. Hay que recordar que hace algunos días se había dado un desencuentro, intercambios entre el gobierno y la mesa, que para la mesa en general son bastante ingratos porque lo que dicen es que se les hace desviar del tema central, que es la discusión del contenido y de lo que se está haciendo en la instalación de la propia convención. Y es algo que han querido dejar atrás. Nuevamente ahora se publica en detalle algo que hace algunos días también habían prometido desde la moneda que iban a entregar. Entonces todo el desglose de lo que se ha gastado el presupuesto también para despejar algunas dudas. El día de ayer también fue un día de balance positivo en general por parte de todos los sectores de los convencionales aquí. En la convención constitucional se cumplió un mes desde que se instaló la convención. Ayer 4 de agosto hubo banderas, hubo también ceremonias de agradecimiento a la madre de tierra y hubo balance de parte de la mesa de lo bueno y de lo malo. Y respecto a eso también se refirió la presidenta Elisa Loncón a algunos cuestionamientos que le han hecho ciertos grupos de convencionales, en particular por algunos dichos respecto a la violencia, etc. Lo que ella ha dicho y ha reiterado más bien que ella es la presidenta de la convención, que no es la presidenta de la república, que cuando habló en su momento del estándar de Nelson Mandela se refería a él como en su calidad de presidente y que ella se va a seguir concentrando en temas de la convención, que va a dejar de lado las coyunturas políticas y que no va a permitir que la agenden ciertos sectores políticos. Escuchemos lo que dijo la presidenta Loncón al respecto. Desde el subsecretario, en este caso teníamos el ministro, teníamos Chile Vamos, todo, apuntándome con el dedo que yo tenía que hacerme cargo de eso. Y yo, nosotros como mesa de la convención, no nos vamos a hacer cargo de agendas particulares de determinados sectores políticos. Acá nosotros vamos a respetar siempre la voluntad del pleno, entonces pedimos respeto, que no nos agenden posiciones y campañas a partir de los otros sectores, de cualquier sector político. Esa es mi posición. Y otro de los temas que ha estado en suspenso es si es que eventualmente va a haber en algún momento una reunión entre la mesa de la convención y el presidente de la República, Sebastián Piñera. Lo que se ha dicho hasta el momento es que no ha habido ningún tipo de contacto formal, concreto para establecer esta reunión y también han reiterado desde la mesa que ellos van a esperar, por cierto, una invitación, porque no se van a ir a meter a una casa o a un lugar sin haber sido invitados. Escuchemos lo que dijo la presidenta Aloncona respecto a esta supuesta invitación que no ha llegado, dicen aquí desde la mesa de la convención. Quienes han llegado no han llegado aquí a saludarnos, han llegado a ofrecernos su apoyo y no he tenido esa señal del presidente, bueno, él sabrá por qué no lo ha hecho, ¿no? Pero también yo pido respeto por esta presidencia y pido también colaboración del gobierno porque hasta el momento ha sido muy compleja esa relación a través de los poderes, de la institucionalidad que está instalada aquí mismo en la convención. Aquí a nosotros nos dejaron caer, a ustedes, a Chile le consta eso, llegamos a sesionar y aquí no había nada para, y hay responsabilidades del gobierno ahí. Bueno, ahí la presidenta Elisa Aloncon decía, aquí nos dejaron caer, en referencia a la falta de apoyo, dicen ellos, logísticos sobre todo, al inicio de este trabajo de la convención cuando hubo ciertos problemas logísticos que incluso obligaron a que la mesa tuviera que suspender una de las sesiones. Esas son parte de las sombras que destacan algunos convencionales cuando hablan de este balance, sobre todo temas que iban más allá de ellos, más allá de lo que podían controlar porque ellos habían llegado recién ese día y, por cierto, no podían hacerse cargo de que estuvieran las conexiones eléctricas u otro tipo de cosas. Hay balance positivo de parte de todos los sectores, eso sí hay algunos que insisten, por ejemplo, en el tema de las declaraciones de la mesa. Algunos piden que se haga una diferenciación de cuando se habla a título personal, por ejemplo, la presidenta Aloncon o cuando habla a nombre de la institución, dicen algunos que se sienten ninguneados, pero en general, cuando nos enfocamos en el tema del trabajo de la convención, todos son más o menos hacer un balance positivo, se ha avanzado, dicen algunos están desideologizadas las comisiones, se avanza rápido en el tema concreto, se avanza al ritmo que ellos pronosticaron al principio y hay un ambiente de colaboración, de diálogo en general en todos estos espacios. Escuchemos lo que dicen algunos convencionales, vamos a conocer lo que dice Cristian Monquer de Renovación Nacional y Rodrigo Rojas de la Lista del Pueblo. El hecho de instalarse, de estar funcionando, creo que es lo más importante, lo más relevante de estos 30 días, con las dificultades que eso significaba. Lo negativo, yo creo que involucrar a la convención en temas de contingencia que escapan de lo que fuimos elegidos. Nosotros la gente nos escogió para escribir una nueva constitución y quizás el debate y los desaciertos comunicacionales de muchos ha hecho que la convención se vaya por otro lado y nos aboquemos a materias que no eran las que nos correspondían. Bueno, sin duda lo positivo es que a pesar de toda la adversidad y todos los eventos desafortunados que comenzamos al principio, supimos todos en conjunto sortearlos, instalarnos, empezar a trabajar. Ya se han hecho más de 115 votaciones, lo decía Elisa Longcón el día de ayer, lo que nos ha permitido avanzar. Ya están las ocho comisiones conformadas, trabajando, generando ya su propuesta. Así que para nosotros eso es muy positivo. Y bueno, siempre van a haber cosas negativas, pero siento que es el momento de entregarle a la gente y a todos los vecinos y las vecinas las cosas positivas de este proceso porque finalmente lo que nos queda y lo que nos impulsa es seguir avanzando y seguir construyendo lo que tanto queremos, que es una constitución para todos. Bien, durante la mañana entonces yo les decía, hay comisiones también durante la tarde, algunas por ejemplo, ética, derechos humanos, la comisión de reglamento que sigue recibiendo audiencias públicas, también lo hace la comisión de ética. En comunicaciones está citado, yo les decía, el ministro Juan José Osa, pero no tengo confirmación de si es que va a venir o no, pero debería ser de acá de las 10 de la mañana, participación popular, participación y consulta indígena, descentralización, importante lo que está haciendo descentralización, va a discutir si es que por ejemplo algunas sesiones de comisiones se trasladan a regiones, lo cual sería la innovación, hasta ahora han sisionado solamente en Santiago y ellos de esta comisión de descentralización, Cristina Dorador y Adrián Ampuero, también están enfocadas en que se pueda incluir a todas las regiones en este trabajo de la convención y por tanto moverse a distintos territorios, se va a frecer. Sí, lo que sería también bien relevante, marcaría otro hito en definitiva en este proceso de instalación, va avanzando, la percepción que tengan los constituyentes es bien relevante más allá de estas controversias que habrá que aclarar, pero que generan harto ruido respecto al trabajo de fondo que tienen que hacer los 155 convencionales. Gracias, José, estamos en contacto durante la mañana para seguir revisando más temas. Gracias.